Comenzamos la historia viendo un hombre, el cual le muestra a nuestro prota Kirishima una foto de Yoshino, diciendo que le había mencionado que quería verla. Al mirar la foto, Kirishima comenta que es hermosa y que estaría encantado si ella destrozara su vida. Luego, en un artículo de periódico, Yoshino se queja con su abuelo Renji, quien es el líder del grupo Somei, el grupo yakuza más grande de la región de Kansai. Y el artículo insinúa que los jefes de Kanto y Kansai finalmente llegarán a un acuerdo y formarán una alianza. Pero Yoshino protesta porque en la última parte del artículo dice que los nietos de ambas facciones están cerca y que un compromiso entre ellos no sería una sorpresa, según fuentes de la familia, por lo que pregunta cuáles son esas fuentes, ya que nunca ha visto a ese tal Kirishima. Su abuelo responde que él mismo es la fuente, que ella está a punto de cumplir 17 años y nunca la ha visto hablando con ningún hombre, y como estaba solitaria, él mismo buscó un pretendiente para ella, agregando que Kirishima se parece a su padre cuando tenía su edad. Yoshino pregunta si se conocen desde hace tiempo y su abuelo responde que si no lo conociera, jamás lo habría ofrecido a ella como su pretendiente. La chica dice que nunca se casará, pero su abuelo le ordena que al menos lo conozca, advirtiéndole que si pierde esta oportunidad, pasará el resto de su vida sin haber hablado con un hombre. Ella le pide que la deje en paz, pero él insiste en que aunque haya sido bendecida con buena genética y es hermosa, no deja que nadie se le acerque, a lo que la waifu responde que aunque la llamen hermosa, también la llaman acompañante de Humeda, o joven madre divorciada, y su abuelo le pregunta qué tiene de malo, y le sugiere que se mude a Tokio. Ella responde que ni siquiera sabe el nombre ni el rostro de Kirishima, pero su abuelo le dice que su nombre es Miyama Kirishima, pero cuando la waifu le pregunta si ese es su nombre de Gangster, él le aclara que es un hombre real, ya que no es un Yakuza, solo un estudiante de secundaria, por lo que le dice que debería ir a conocerlo en Tokio. Ya una vez esta llega a Tokio, la recibe el líder de la familia Miyama, llamado Gaku. Ella queda impresionada por su belleza y pregunta por Kirishima Miyama. Gaku le responde que él está detrás de ella, pero cuando se quita los anteojos le dice que llegó sin hacer ruido. Se presenta y le menciona que a partir de ese momento le mostrará el lugar, y le pregunta qué le parece el sitio, y le explica que cuando supieron que se mudaría a Tokio, reformaron el lugar y le dejaron un espacio separado de la casa para que estuviera más cómoda. Ella agradece todo, pero aún no sabe si vivirá allí. Él se disculpa reconociendo que fue precipitado, y que no hay problema si rechaza la oferta. Con una sonrisa comenta que planea el matrimonio de dos personas que nunca se han visto ese extraño, y pensó que ella rechazaría la idea, pero que se sintió feliz al saber que ella vendría. Así que le agradece y ella queda impresionada. Es así como Yoshino empieza a asistir a la misma escuela que Kirishima en Tokio, y mientras conversan en el pasillo, ella menciona que como no es inteligente, estaba preocupada porque no sabía si podría ser transferida, así que lo llama Kirishima-kun, pero él le dice que eso lo pone un poco incómodo y que puede llamarlo solo Kirishima. Ella le pregunta si siempre va en coche a la escuela, pero él explica que solo por ese día fue en coche, aunque generalmente va en tren, pero le pregunta si ella prefiere ir en coche, a lo que la waifu le dice que no es necesario. Luego le muestra dónde está su clase y ella piensa que parece un buen chico. Al sentarse en clases, unas chicas se acercan a hablar con ella, lo cual la sorprende, ya que no suele hablar con otras chicas. Pero éstas le preguntan qué tipo de relación tiene con Kirishima, y la waifu responde que no son novios, pero que el plan es que estén juntos. Una de las chicas golpea la mesa y le dice que no dé respuestas al azar, para luego retirarse mientras que Yoshino queda perpleja por la situación. Ya luego caminando por el pasillo, Yoshino nota las miradas, sobre todo la de las mujeres, pero cuando se encuentra con Kirishima, éste está sonriendo como siempre. Ella le dice que parece ser bastante popular, pero él responde que nadie habla con él, solo lo saludan y que todos saben que es nieto de un yakuza. La waifu pregunta si la gente no le tiene miedo, y él comenta que hoy en día, si le dices a la policía que un yakuza te hizo algo, ellos llegan rápidamente, pero mientras no puedan hacerle daño, no hay nada que temer. Yoshino se detiene en las escaleras y le pregunta si no le molesta que la gente lo mire, y él cambia completamente de expresión, diciendo que nunca lo ha pensado y que le vale madres. Luego vuelve a sonreír y le pregunta si ella tiene algún problema, a lo que la waifu responde que no es nada. En esa noche Yoshino no puede dormir pensando que él parece otra persona, por lo que decide levantarse para tomar un vaso de agua y en ese momento ve la luz de los faros de un coche, y también observa a Kirishima con las manos manchadas de sangre. Él la mira y ella se esconde pensando que realmente parece un yakuza. Ya luego en la escuela ella le dice a Kirishima que necesita comprar utensilios de cocina y le pregunta si puede acompañarla. Él responde que sí, pero le menciona que sí puede ser por la noche. La waifu dice que está bien y él piensa que fue algo frío, pero tal vez solo fue su imaginación. Sin embargo recuerda la escena que vio en la noche y se pregunta qué estaría haciendo, aunque al mismo tiempo piensa que probablemente no estaba haciendo nada malo. Después escucha a unas chicas hablando mal de ella y haciendo insinuaciones. La waifu piensa que es un infierno, que el chisme siempre sea el mismo sin importar el lugar, pero en esa noche se da cuenta de que olvidó sacar dinero. Así que le dice a Kirishima que ir a la tienda de conveniencia y regresará pronto, pidiéndole que espere donde está. Aunque en el camino tres hombres aparentemente borrachos la detienen y la arrastran a un lugar aislado, sin pensar que Kirishima aparecería para golpear a los tres. Después de un rato Yoshino le pide que se detenga y él le dice a uno de los hombres que recuerde bien su rostro y que a esa mujer le pertenece, pero que si alguna vez se cruzan con ella de nuevo no deben hablarle. Y le advierte que intenta describirlo a sus amigos y que pueden intentar vengarse si lo desean, pero que si lo hacen los eliminará a todos. Ya luego y como si nada el prota llama a su chica para que continúen y ella le pregunta si no deberían llamar a una ambulancia. Él responde que no, que está bien porque no van a morir. Y es ahí donde le menciona que nunca había sido acosada por ese tipo de hombres, porque todos los que la rodeaban sabían que era la nieta de su Mei, y está seguro de que siempre estaba acompañada por algún hombre que no parecía un ciudadano común. Así que le advierte que tenga cuidado porque esto no es Osaka. Y mientras observaba su ropa ella comenta que así como está alguien va a llamar a la policía. Entonces él se quita la camiseta revelando muchos tatuajes, para luego ponerse otra y se disculpa por haberla asustado, prometiendo que la próxima vez era más cuidadoso. Después se acerca para tocarle la cara y le pregunta si tiene algún problema, pero asustada ya le golpea la mano. Se disculpa pero él dice que ya no aguanta más y que es muy aburrido, comentando que tenía muchas esperanzas en ella, debido a que se imaginó que había sido mimada toda su vida y que sería extremadamente egoísta. Alguien que cree que el mundo gira a su alrededor, pero que a él le gustan las mujeres odiadas por otras mujeres y adora a las chicas que no tienen amigas. Aparte de que le encanta que lo traten como un felpudo sin misericordia. Ella le pregunta qué quiere decir y él responde que en resumen, ella es más sal de lo que pensaba, pero que ahora está aburrido de ella. Y aunque por un momento pensó que no se cansaría de su compañía al menos por un año, pues ya tan rápido se hartó, diciendo que la culpa es suya por haber puesto tantas expectativas. Luego le pregunta qué quiere hacer, si quiere volver a Osaka o se puede quedar allí, pero en ese momento ya no tiene valor para él, y para compensar eso puede al menos generar algo de dinero, diciéndole que sus únicas cualidades son su rostro y su cuerpo, y le sugiere que los venda para ganar dinero, ya que si trabaja duro en dos meses ganará un millón con facilidad, pero que si no puede lidiar con eso es libre de irse, y puede volver para decirle a su abuelo palabra por palabra lo que él ha dicho, y si eso causa problemas no le importa, incluso podría ser su final y lo estará esperando con ansias. Al día siguiente en la escuela Yoshino se da cuenta de que han puesto barro en su casillero, y mientras lava sus zapatos recibe una llamada de su abuelo, para ver cómo está. Su abuelo le dice que debe aguantar un año sin importar cuánto la opriman o la humille, pero que debe aguantar firmemente durante un año. Luego le dice que se aferra a Kirishima como si su vida dependiera de ello, porque en un año debe hacer que él se enamore locamente de ella, y luego después de ese año dejarlo, ya que esa es la mejor manera de vengarse de un hombre. Y después de colgar la llamada, Yoshino decide que cumplirá con las expectativas de ese hombre. Luego uno de sus empleados le comenta a Kirishima que no han visto a Yoshino, y él responde que ha desaparecido hace dos semanas. El hombre le pregunta si no hizo nada, advirtiendo que el jefe lo matará. Kirishima dice que sabe del peligro, pero que actuará de todas formas. Y en eso Yoshino reaparece y le pregunta si pensaba que había vuelto a Osaka. Él dice que sí. La waifu le recuerda que le dijo que sus únicas cualidades eran su rostro y su cuerpo, y que debería ganar dinero con eso. Así que le confiesa que quedó impactada, pero luego decidió realmente ganar algo de dinero, vendiendo un riñón por 4 millones. En ese momento ella pone una bolsa con todo el dinero sobre su mesa, mientras que Kirishima queda impresionado, y le pregunta dónde lo hizo. La waifu menciona que fue Shikoku a través de un contacto de su contacto, y ahí le hicieron un procedimiento endoscópico, y de ahora en adelante tendrá que cuidar su consumo de sal por el resto de su vida, diciéndole que es hora de volver a su clase, y que por cierto no va a regresar a Osaka. Tampoco le importa lo mal que se comporte, ya que es libre de hacer lo que quiera, pero si la pone a prueba demasiado, él sabe lo que le pasará. También le advierte que eso aplica a las chicas, y no importa cuánto se esfuerce por llevar una vida correcta, probablemente no tendrá una buena muerte. Y si es el caso, volteará sus vidas al revés, y se los llevará todos con ella. Y mientras sale, Kirishima le agarra el brazo y sonríe, diciendo que la ama, que nunca antes había sentido algo tan emocionante, y que eso solo puede ser amor, confesándole que está seguro de que se casará con ella, y le pide que por favor le devuelta su vida. Ella le pregunta si tiene algún problema en la cabeza, y si olvidó todo lo que le dijo el otro día. El tipo se disculpa por aquello, y admite que acaba de entender que está equivocado, y que está enamorado de ella. Mientras que Gakua estando en el coche, menciona que surgió un problema que le dará muchos dolores de cabeza. Y ahora Yoshino se está escondiendo de Kirishima a la hora del almuerzo en la escuela, pensando que él siempre está sonriendo, y por eso no tiene idea de lo que está pensando. Pero cuando empieza a almorzar él, aparece la ventana y le pregunta qué está haciendo allí. Él dice que cree que es el poder del amor, porque siempre sabe dónde está, sin importar el lugar. Luego le dice que es una broma, pero que la parte del amor es verdad. Entonces señala su bolso y le dice que la respuesta está ahí adentro, ya que le ha puesto un rastrador en su diccionario electrónico, diciendo que es práctico y que puede ver dónde está en cualquier momento. Ella rompe el diccionario electrónico y le pregunta si está buscando pelea. Él le dice que pensó en confesárselo antes de que ella lo descubriera, y le pregunta si aún está enfadada. La waifu responde que si no le parece que está furiosa, sería mejor que él fuera al médico a cambiarse los ojos, pero él le dice que tiene algo de qué hablar, ya que hace poco recibió una orden pidiendo que no salieran por la noche y se quedarán en casa. Y tal parece que el jefe quiere hablar con ellos. Ya luego, mientras esperan al jefe, Yoshino se pregunta de qué quiere hablar, pero Kirishima le dice que no se preocupe. Ella le pregunta si sabe algo, pero en ese momento dos hombres entran por la puerta, a lo que Kirishima pregunta por el jefe, pero uno de los hombres dice que está ocupado con algunas cosas y no vendrá a casa aún. Kirishima señala que es la primera vez que Yoshino ve a los dos, así que se los presenta, siendo Tachibana e Inamori. Tachibana dice que la hija del presidente de las industrias a casa ha desaparecido. Kirishima explica que ellos son de nivel 3 en la jerarquía principal de Tosukagumi y que son la tercera familia más importante, mientras que los Miyamas son la segunda familia más importante. Tachibana explica que la chica tiene prácticamente la misma edad de ellos y aunque podría ser solo un adolescente que huyó de casa, todo apuntaba que tal vez fue secuestrada, pero aún así no sería un problema para ellos. Sin embargo, están cuidando a alguien con un perfil similar y si algo le pasa a Yoshino, nunca serán perdonados, diciendo que mientras no encuentren a la hija del presidente a casa, Yoshino debe estar las 24 horas acompañada por Kirishima y si no es posible, debe llamar a Inamori. Ya luego, caminando por el pasillo, ella piensa que está tan estresada que la posibilidad de desvivirlo es real. Kirishima le pregunta si pasa algo, pero ella le dice que no es nada y que por ahora será mejor evitar salir de casa. Él le dice que ha planeado una cena con ella y que incluso hizo una reserva, comentando que cree que el caso no tiene relación con ellos y ella le pregunta si sabe algo, a lo que el chico dice que si va a la cena le contará todo lo que sabe. Una vez en la cena, la waifu le pregunta qué es lo que le gusta de ella y dice que si realmente cree que tiene alguna oportunidad de que a ella le guste, debe imaginar que tiene un campo de flores en su cabeza. Él sonríe diciendo que tiene razón y que le gusta todo de ella, pero especialmente le gusta porque dice esas cosas. La waifu piensa que desde afuera parece que ella es alguien que pueda editar las reglas, pero no siente que esté en ventaja de ninguna manera y para empeorar las cosas, nunca antes alguien se la había declarado, así que no tiene con qué compararlo. En eso le recuerda que están olvidando la promesa, mostrándole una foto de la hija del presidente a casa Shiori que está desaparecida. Tiene 20 años y asiste a una universidad en Kanagawa. Yoshino pregunta si lo que tiene en el brazo es un tatuaje, a lo que le dice que ella no se porta tan bien, pero no tiene antecedentes policiales y que el que habló con ella hace unos dos años en un funeral y era la típica chica rica y mimada. Yoshino pregunta si sabe por qué desapareció y él dice que puede estar huyendo de casa o que alguien la metió en un coche y la vendió por 200 o 300 mil yenes. Siendo eso los escenarios más probables y Yoshino comenta que no es como si no tuviera algo que ver con ellos, ya que su posición es similar, pero Kirishima menciona que él no tiene ese problema, a diferencia de ella, él no es el verdadero nieto del líder Miyama, ya que aquel hombre decidió no tener hijos ni nietos por lo que él es el hermano mayor de su abuelo, es decir, su tío abuelo. Y es que cuando tenía 12 años decidió llamar a su puerta. Yoshino le pregunta si quería unirse a la yakuza, pero él le dice que solo estaba siguiendo su camino y eso lo llevó a esa casa. Luego se va porque recibe una llamada, a lo que Yoshino se pregunta qué situación llevaría un niño a llamar a la puerta de un yakuza y cuando él regresa le dice que parece que uno de los empleados de las industrias a casa fue encontrado muerto. Ya luego en la escuela él cuenta que el hombre era el segundo al mando de las industrias a casa y trabajaba como acompañante pero se retiró aparte de ser dueño de algunos restaurantes. Aún así estaba involucrado en el juego clandestino de Bakara e incluso administraba un apartamento dedicado a ese juego. Alquilaba un apartamento, compraba las mesas de Bakara y esperaba que el dinero llegara a su cuenta. Y al parecer la hija del presidente a casa frecuentaba mucho ese lugar y aunque él salía mucho con ella pues parece que fue ella quien lo ayudó a convertirse en el segundo al mando. Yoshino le pregunta cómo consigue tanta información a lo que el prota le pregunta si de verdad quiere saber y ella lo cuestiona diciendo que si acaso se lo dirá si responde que sí, pero él dice que no lo hará y añade que generalmente no sabe lo que pasa fuera del territorio Tukusagumi. Yoshino se muestra confundida y él explica que cuando son dueños de una calle si la cruzas entras en el territorio de otro clan, algo que la waifu nunca lo había pensado. Y él explica que no saca su familia tiene el monopolio pero en Tokio el 70% pertenece a Tukusagumi y el resto del territorio pertenece a otros. Por la noche ella sale en coche con Inamori para comprar un sacador nuevo porque olvidó que la tensión eléctrica no saca es diferente a la de Tokio. Conversando con Inamori piensa que es la primera vez que encuentra a alguien con buen corazón en Tokio. Él explica que Kirishima tuvo que asistir a un funeral de último minuto y se puso muy triste por no poder acompañarla pero le pregunta si se llevan bien y ella responde que apenas puede entender lo que él dice. Inamori comenta que nunca ha hablado mucho con Kirishima pero cuando lo conoció él estaba en octavo grado y no parecía como los otros niños de su edad. Después de eso fue más difícil hablar con él así que Yoshino pregunta si es verdad que él fue a pedir refugio a la familia cuando tenía 12 años. E Inamori dice que solo ha oído historias pero se dice que cuando estaba en sexto grado fue responsable de un incidente violento. La situación se puso tan grave que ni siquiera sus propios padres pudieron controlarlo y finalmente el jefe asumió la responsabilidad. Ella pregunta qué quiere decir con incidente violento e Inamori responde que entre sus compañeros de clase y algunos chicos mayores se dice que en total le rompió los huesos a unas 20 personas. Luego añade que solo ha escuchado historias y no sabe si es verdad aunque luego dice que ha hablado demasiado y que mejor olvide todo. Yoshino mira por la ventana y ve a Sakashiori así que llama a Kirishima y él dice que como pensaba la desaparición fue solo una farsa debido a que últimamente tampoco han podido localizar al presidente a casa así que padre e hija están huyendo de algo. Él le dice que el lugar donde está ella es territorio Kirigaya Gumi. Yoshino pregunta si eso significa que es de su familia y él confirma que sí y añade que los suyos nunca se acercarían a esa avenida por eso Shiori fue inteligente ya que como no es parte del clan quizás puedan hacer una excepción. Yoshino pregunta si está pensando en ir y él responde que sí. Ella le dice que deje de pensar en eso ya que podría haber visto la persona equivocada pero él dice que no hay problema y que no se puede entrar con objetos sospechosos en la discoteca así que no hay peligro de que lo desvivan. La waifu pregunta si no se le ha ocurrido desistir porque puede ser peligroso pero al ver que no va a cambiar de idea le dice que llamará a la oficina para decir que quiere salir a divertirse y que deberían dejarlos entrar a los dos. Él pregunta qué ha pasado y que si quiere salir a divertirse que lo deje a él llevarla pero ella responde que es su culpa por haber llamado para contar algo innecesario así que se encontrarán allí. Por otro lado vemos como dos personas observan a Kirishima desde lejos. Tachibana le dice a Gaku que es posible que termine causando problemas con ese asunto y le pregunta si quisiera que lo sigan. Gaku responde que si causa problemas solo tendrá que hacerle pagar las consecuencias y si muere morirá y lo resolverán después. Mientras tanto en una sala privada de la discoteca una mujer le pregunta a Shori si está bien que se quede ahí tranquila bebiendo. Ella responde que no podrá volver a Japón por un tiempo ya que la están vigilando siempre y ha superado su límite de estrés. Un hombre dice que ella montó un esquema de trampa en el Bakara y que hizo que la mafia filipina perdiera 500 millones y que ciertamente fueron ellos quienes desvivieron al hombre. La chica responde que por eso les está pagando para que la protejan y que todo comenzó porque solo invitó a un viejo rico al casino pero que no fue ella quien organizó la trampa. En ese momento Kirishima patea la puerta y dice que justo la conversación se estaba poniendo interesante. Ella pregunta quién es y él responde que es el nieto de Miyama Gaku. La chica le dice si va a intentar desvivirla pero él dice que no tiene ninguna razón para hacerlo y le pide que cancele su viaje internacional y lo acompañe a casa advirtiéndole que si ella y su padre continúan con eso llegará a un punto sin retorno y no importa lo que hagan causarán problemas para la familia principal. En ese momento algunos hombres entran por la puerta y golpean a Yoshino para que se aparte y sin pensarlo dos veces Kirishima comienza a pelear con los hombres sin detenerse y mientras estaba en el suelo Yoshino recuerda la historia que escuchó antes y está segura de que es verdad preguntándose cómo puede golpear a otras personas con tanta fuerza y cómo es posible que sea tan fuerte y mientras ella se siente débil y decide no ir de esta pelea uno de los hombres intenta atacar a Kirishima por la espalda pero ella lo golpea en la cabeza con el secador. Al ver esto Kirishima se impresiona porque ella está sangrando y comienza a golpear al hombre diciendo que su mujer está sangrando y que hará que pierda 10 litros de sangre para compensarlo. Yoshino le golpea la cabeza Kirishima y le dice que deje de hacer esas cosas que si va a desvivir al hombre solo porque la golpeó no vale la pena. Kirishima dice que está sangrando pero ella le responde que no está sangrando por el golpe sino porque se golpeó la cabeza al caer. Él insiste en que eso no es cierto y Yoshino se pregunta dónde está Shiori y se dan cuenta de que está en el suelo. Le pregunta a Kirishima si está muerta pero él la abra si le dice que no le importa si está muerta o no que está deprimido y no tiene tiempo para pensar en eso. Es por eso que Yoshino le dice que se comporte. Ya luego en la escuela él explica que el presidente Akasa fue expulsado y que su hija tampoco puede quedarse en Japón así que terminó yéndose al extranjero. Ella se da cuenta de que las heridas de él han aumentado y él le dice que causó problemas en el territorio Kirigayagumi y terminó sufriendo las consecuencias. Luego pone una bolsa sobre su mesa y le dice que hay 10 millones de yenes. Una parte de los 500 millones que fueron divididos entre su clan y la mafia filipina pero como encontraron al presidente Akasa y a su hija los hicieron devolver el dinero y se decidió entre la mafia y ellos que el dinero se compartiría pero como él los encontró lo recompensaron con 10 millones. Ella dice que no quiere el dinero y no tiene razones para aceptarlo pero él le recuerda que ella le dio 4 millones hace un tiempo así que pensó en devolverle el favor vendiendo un órgano pero no tenía los medios para hacerlo de inmediato y además no sabe cómo mostrar su sinceridad más que con dinero. Ella le dice que está completamente equivocado pero el prota comenta que puede vender su cornea que tiene un contacto para eso pero que cree que solo le darían unos 100 mil. Ella responde que no quiere ni su dinero ni su cornea y que si quiere recompensarla solo tiene que ir con ella a comprar un secador de pelo nuevo. Así que al salir de la escuela Kirishima nota que un hombre en una moto los está observando pero luego el hombre se va. Sin embargo el prota parece estar claramente preocupado. Pasan algunas semanas y Kirishima se encuentra con una chica con la que está a punto de hacer delicioso. Esta por su parte le comenta que no la ha visto últimamente y le pregunta si acaso consiguió novia. El prota emocionado le cuenta que hay una chica que le gusta. Esto por obvias razones molesta a la chica por lo que le pide ver una foto de ella y al ver la imagen se llena de rabia pero también nota que todas las fotos fueran tomadas escondidas por el chico. Este último le explica que la waifu no le permite fotografiarla y además si él llega a actuar de manera sospechosa Yoshino no dudará en eliminarlo. La chica sorprendida le dice que la waifu probablemente lo odia. Sin embargo Kirishima le responde que ella nunca le ha dicho eso aunque si se enoja con él todos los días. Entonces la amante le sugiere que debería rendirse insinuando que quizás Yoshino tenga alguien en Osaka. Al escuchar esto Kirishima lejos de molestarse le menciona que se lo prendería más pero la chica dice que ahora compadece a la waifu y sin más procede a continuar con el prota. Entre tanto Yoshino se encuentra en su cama durmiendo y nota la presencia de alguien. Medio dormida piensa que tal vez sea su abuelo quien está ahí pero rápidamente recuerda que este está en Tokio y al despertar en la mañana la waifu se da cuenta de que Kirishima había estado en su habitación a pesar de que ella había cerrado todo con llave. Confundida piensa que el prota se ha hartado de ella y quiere mandarla con Diosito pero lo que en verdad le molesta es que ella ha empezado a acostumbrarse a la presencia del joven. A causa de esto decide tomar un cuchillo que ve en la cocina para protegerse esa misma noche y ya por la noche Kirishima vuelve a entrar en la habitación de su crush a lo que ella finge estar dormida mientras lo observa de reojo notando así que este tiene el rostro ensangrentado por lo que nerviosa se da la vuelta y se prepara para defenderse con el cuchillo que guardó debajo de la almohada aunque pasó algo que ella no se esperaba y es que el prota empieza a trenzar su cabello cosa que la pone aún más nerviosa por lo que decide tomar el cuchillo y atacarlo pero Kirishima es más rápido y la somete sin problema pero este termina encima de Yoshi la cual está claramente asustada por lo que al darse cuenta el prota le ayuda a levantarse y le pregunta si la lastimó la chica molesta luego el pilot exige saber cómo había entrado a su habitación y el prota por su parte le supone que había hecho una copia de su jabi usando un trozo de aluminio esto enfureza a la waifu por lo que le ordena que no vuelva a abrir ni entrar en habitaciones ajenas a lo que el chico responde que sí y le confiesa que había estado pensando mucho últimamente y se dio cuenta de que casi siempre la dormida porque así no está enojada y puede observarla todo el tiempo que quiera la chica por su parte piensa que casi todo lo que él hace parece estar relacionado con algún tipo de crimen y no puede evitar enojarse sobre todo porque se ha dado cuenta en este tiempo de que Kirishima no respeta ninguna regla además de parecer tener muchas mujeres comentario que desconcierta al prota y es que Yoshi le hace tremenda jugada para que el mismo caiga mintiéndole sobre que tiene una mancha de labial en la nuca lo cual dice con la intención de que Kirishima se delatara cosa que hace no obstante la waifu le dice que ella está acostumbrada a este tipo de situaciones debido a que su abuelo tenía muchas amantes nuestro prota por su parte se sorprende al ver que la waifu no le importa este asunto por lo que comenta que ella es muy generosa pero Yoshi le corrige diciendo que en realidad es todo lo contrario y le explica que si al hombre al camarale fuera infiel no dudaría en exterminarlo Kirishima sorprendido comenta que según esa lógica entonces debería querer acabarlo pero la waifu lo corrige inmediatamente diciendo que eso no aplica porque ella no le gusta a él ante tremenda decepcionante respuesta el prota decide preguntarle si lo odia ya que estar con ella es divertido y cuando sabe que ella ya está en casa siente el deseo de regresar incluso disfrutaría la escuela porque le permite pasar tiempo con ella Yoshi se sorprende al escucharlo hablar como si fuera un niño pero rápidamente le aclara que no ha estado evitándolo y reconoce que Kirishima no hace lo que quiere y que cuando decide hacer algo nadie puede detenerlo esa determinación le parece refrescante y así mismo le dice que es directo y sencillo señalando que esas son sus únicas cualidades y al escuchar esto nuestro prota se emociona y en un impulso abraza a Yoshino con entusiasmo le dice que él también la adora además promete esforzarse para que así alguna vez la engaña ella realmente quiere acabarlo a la mañana siguiente mientras Yoshi riega al jardín Kirishima aparece con un paquete que le enviaron a la waifu desde Osaka y también le cuenta que recibe una carta del jefe Somei hecho que sí sorprende a la waifu por lo que le pregunta por qué recibió aquella carta y el prota le explica que es una respuesta a la disculpa que le envió al jefe Somei por lo ocurrido la última vez cuando Yoshi resultó herida ella se sorprende por su amable gesto y Kirishima curioso le pregunta por el contenido de su sobre a lo que Yoshi le responde que es un álbum de fotos de su padre el cual falleció en un accidente de tránsito antes de que ella naciera además de que vivió una vida normal distante de la de los yakuzas en eso Kirishima comenta que el jefe Somei vendrá a Tokio para la asamblea de la federación Goju a continuación el prota le explica que esta reunión permite fraternizar entre los clanes y que los dirigentes de los clanes afiliados asisten a este evento además menciona que en esta ocasión han agregado al clan Kirigaya Yoshi quien no estaba al tanto de esta reunión queda intrigada pero en eso Tachibana interviene y le dice que no es necesario que ella lo sepa advirtiendo que no debe meterse en asuntos en donde no la llaman Kirishima cambia de tema y ya que estaban hablando de fotografías le muestra a su wife unas fotos de su abuelo cuando era joven en las que también aparece el jefe Somei abuelo de Yoshino al ver las fotos del joven Gakumi Yama Yoshi se sorprende por el parecido que tiene con el prota además nota que según las imágenes Renji, Somei y Gakumi Yama eran muy buenos amigos sin embargo lo que más le llama la atención es la presencia de otro hombre en las fotos que aparece junto a su abuelo entonces el chico le explica que ese es el jefe Akime de la familia Ryusetsu por otro lado vemos a los dos abuelos hablando como buenos compas que son y es que Somei vacila a Gakuu por haberse quedado cansado después de beber por lo que le da unos caramelos y enseguida aparece aquí Shiba la cual Gakuu también le da unos caramelos tras esto los tres se despiden y se marchan y esa noche Yoshi realiza una llama de Lepida Shoma que le traiga otro álbum de fotos cuando vuelva a Osaka a lo que el chico acepta al día siguiente la waifu se encuentra con Hotei un hombre cercano a su abuelo y quien básicamente la crió desde pequeña y durante el reencuentro conversan para ponerse al día y Hotei curioso le pregunta qué tipo de hombre es el prota por lo que Yoshi piensa el momento y le responde que Kirishima tiene nervios de acero Hotei algo desconcertado no entiende a lo que se refiere la waifu pero Nasi le aconseja que debería invitarlo a Osaka durante las vacaciones de verano ya que quiere asegurarse de que sea un hombre que cuide bien de ella Yoshi no se muestra reacia a la idea pero sabe que si le dijera a Kirishima que fuera a saludar a su familia este lo haría con gusto por otro lado un empleado de Inamori le pregunta si debería limpiar el sótano a lo que este le niega la entrada ya que es el espacio especial del prota y seguidamente vemos al prota entrar al sótano mientras habla por teléfono con su prometida la cual le avisa que llegará luego a casa y regresando con Yoshi esta se molesta con Shoma por la pinta que lleva pese a que el joven le había traído su álbum por lo que lo lleva a comprar ropa en eso nos enteramos que el chico antes era un tipo el cual una vez borracho desafió a la familia de Yoshi pero el abuelo de esta sintió compasión por él y lo acogió como uno más de la familia y de nuevo con el prota este está revisando un informe donde se recopila toda la información sobre Shoma Toriyashi demostrando así que el chico es todo una estratega por otra parte Yoshi y Shoma salen a correr al igual que JT y Shoma también quiere saber qué tipo de hombre es Kirishima por lo que Yoshi sin saber muy bien cómo describirlo solo puede decirle que el prota es un demente y al instante el chico le pregunta si Kirishima realmente tiene intenciones de casarse con ella a lo que Yoshi no responde que parece que sí pero no está segura de que lo diga en serio pues en cualquier caso ella no se casaría con él y le confiesa a Shoma su plan de hacer que Kirishima se vuelva loco por ella y después de un año lo abandone para luego volver a Osaka intrigado a Shoma le pregunta a Yoshi si sabe la verdadera razón por la que tuvo que ir a Tokio y la waifu responde que fue una correncia de su abuelo pero Shoma le revela que eso solo fue una parte y menciona que él sospecha que su abuelo la envió a Tokio para evitar que su clan se involucre en un conflicto con el clan de Ran Tsuzuga para así hacer algo de tiempo mientras su nieta está en Tokio aún así el chico le menciona que tal vez sea una sospecha de él y luego ambos se dirigen a descansar al hotel donde se hospeda Shoma y es que al ser tarde la waifu menciona que no quiere regresar a casa ya que siempre está con la guardia en alto y por si el prota se vuelve loco y la quiere desvivir por lo que está concentrada en ganar la Kirishima y no mostrar debilidad no obstante a pesar de que tiene sus pensamientos sabe que la única persona en Tokio en quien puede confiar es él y de igual forma este siempre la sorprende y su verdadera personalidad sigue siendo un misterio lo que la agota bastante y por eso la pelirroja expresa su deseo de volver a Osaka con Shoma por lo que la mira y le dice que entonces deberían regresar y le propone encargarse del prota esto impacta a la waifu y no sabe qué responder ya que todavía no ha llegado al punto de querer eliminar a su prometido a lo que su amigo le dice que lo sabe pero si alguna vez cambia de opinión se lo puede pedir y él lo hará tras esto Shoma sale a fumar y al parecer el chico tiene sentimientos por la pelirroja y de pronto alguien le llama la atención pues está prohibido fumar en la vía pública de dicha zona resultando ser el prota quien de inmediato saluda a Shoma y se presenta como Kirishima Miyama y ahora Kirishima se presenta ante Shoma y le dice que vino a buscar a Yoshino Shoma le pregunta si lo ha estado siguiendo y Kirishima responde que tal vez sí y le pregunta si no se dio cuenta el tipo le pregunta si está buscando pelea pero Kirishima dice que no haría algo así con un miembro de la familia de Yoshino además cuando se casen será su cuñado Shoma responde que ese sería un futuro de mierda y le pregunta a quien le da órdenes Kirishima le pregunta si cree que el jefe Miyama o alguien más lo obliga a actuar así y menciona que Yoshino podría servir como excusa para una guerra entre el este y el oeste y para evitarlo según como se la use lamentablemente ya no fue a Tokio para eso lo que está claro es que el jefe Somei no tiene la menor intención de permitir que él se case con ella y lo está utilizando por sus propias razones Kirishima aceptó sabiendo lo que hacía y también lo está utilizando así que ahora están a mano Shoma le pregunta que gana con todo esto a lo que Kirishima dice que mientras siga el juego del jefe Somei Yoshino siempre estará con él está enamorado de ella y en ese sentido es irreemplazable Shoma le pregunta si acaso se le afloja un tornillo pero en eso ella le pregunta cómo sabía pero pronto se da cuenta de que él clonó su celular y usa el otro dispositivo para rastrear su ubicación ella le había dicho que si quería saber dónde estaba solo tenía que llamarla y él dice que lo hará la próxima vez a lo que ella responde que siempre dice lo mismo y mientras se da la vuelta para irse Shoma agarra su brazo y le dice que es mejor que vuelva con él a Osaka y le explicará al jefe que este tipo está demente Kirishima le sujeta el otro brazo y dice que ella no se irá con él y que él es la mejor opción para esposo Shoma le pregunta si se da cuenta de lo que está diciendo pero el prota le dice que Yoshino siempre dice eso pero igual no volvió a Osaka así que esa es su respuesta y que un extraño como él no debería opinar Yoshino le dice a Kirishima que tenga cuidado con lo que dice ya que el extraño es él en eso Kirishima acepta que ella tiene razón y se disculpa Yoshino le agradece a Shoma por su preocupación pero le asegura que está bien por ahora y que él puede volver solo a Osaka luego en la estación de metro Yoshino corre para despedirse de Shoma y él la observa de un lado a otro y ella le pregunta qué está haciendo él pregunta dónde está Kirishima y ella le dice que probablemente está en casa ya que no le avisó que vendría y que Shoma ni siquiera disimula ya que él siempre ha odiado a los habladores que no paran de hablar y le pregunta qué opina de Kirishima Shoma le dice que está mal de la cabeza y ella responde que está de acuerdo pero que no puede volver a casa ahora o sentir a que ha regresado con el rabo entre las piernas y solo volverá cuando haya ganado y que ella preferiría morir antes que dejar su orgullo atrás o sus propias reglas y pues siempre ha sido así en eso el metro llega y mientras él se prepara para irse ella le dice que si dejara de lado su orgullo y su honor no le quedaría nada y sería como estar muerta y él se sorprende y le dice que sabía que diría eso pero que él no sacrificaría su vida por esas cosas ella le pregunta por qué estaría dispuesto a morir y él señala hacia ella lo que la deja impresionada pero luego le dice que tiene un bicho en el cabello ella se desespera y le pide que se lo quite pero ambos se dan cuenta de que no es un bicho sino una amiga de pan ella le explica que comió pan en el desayuno y él se da la vuelta y le dice que es asunto suyo si quiere arriesgar su vida por esas cosas pero él no cree que debería exagerar así que le menciona que cuando llega Osaka averiguará qué trama el jefe ella le pregunta si tiene que ver que sea algo que ambos no sepan así que entra al metro pero antes de ir se abraza a Yoshino y le dice que volverá otra vez a lo que ella le responde que no falta la universidad y él le dice que hará lo que pueda y de igual manera ella también estará alerta y hará lo que pueda desde allí y a lo lejos Kirishima observa la escena durante el viaje en el metro hacia la escuela con Kirishima Yoshino comenta que hay mucha gente y ambos terminan estando muy cercas ella piensa que puede sentir su calor y que por alguna razón él huele muy bien y le pregunta si se siente mal y él responde que solo está alerta por si algo sucede ella pregunta algo como que y él dice que por ejemplo si alguien quisiera desvivirla ella le comenta que es la primera vez que sube un tren tan lleno y que lo mencionó antes porque no quería que él pensara que es una niña mimada pero cuando era pequeña siempre la llevaban en coche y durante el primer año de secundaria podía ir a pie y aquí va con Shoma y al terminar de hablar se da cuenta de que Kirishima tiene un aura aterradora aunque al mirarlo está sonriendo y en la escuela ella se pregunta por qué se siente así y recuerda que ella había sentido esto antes cuando recién había llegado y se pregunta si él va a decirle que está cansado de ella otra vez y piensa que no ha hecho ningún esfuerzo para que él se enamore de ella así que mira en su celular algunas ideas pero se da cuenta de que no sirven para nada mira por la ventana y ve que Kirishima la estaba observando ya luego en casa mientras se organiza el armario ella observa la ropa esparcida y piensa que parece como si fuera a mudarse y considera empacar todo y mudar su saca pero rápidamente se niega y se dice a sí misma que solo está organizando su ropa y se pregunta por qué Kirishima siempre hace cosas tan impredecibles y cuanto más piensa en ello más rabia siente así que abre la puerta y él está afuera preguntándole por qué está enojada ella le pregunta qué hace allí y él le entrega un paquete diciendo que fue enviado desde Osaka ella le agradece y nota que la caja es pesada él pregunta si va a salir pero ella responde que no que como es verano está guardando la ropa de invierno él le menciona que pensó que estaba empacando sus cosas y ella siente nuevamente una aura aterradora aún peor que la de la mañana y le pregunta si lo está haciendo a propósito y si acaso quiere matarla él dice que no y entonces ella le pregunta por qué está tan molesto el prota menciona que no hay nada en ella que lo moleste y la waifu le pregunta si nuevamente está harto de ella pero él responde que ni siquiera ha pensado en eso ella le pregunta si es por Shoma y si Shoma le molesta a lo que el prota dice que nunca ha odiado a nadie así que no sabe qué decir la waifu le pregunta qué haría si le dijera que está saliendo con Shoma y él responde que no le importaría que está acostumbrado a hacer que sus chicas quieran acostarse con otros y dice que se quedaría feliz si ella lo engaña con el chico de Osaka y pregunta si puede poner una condición y él le dice que ella puede salir con quien quiera y que no se molestará pero si va a hacer lo que sea delante de él y que solo está enamorado y por eso nunca podrá ganarla así que deben estar equilibrados incluso podría amarrarlo a un poste si quisiera y luego él desviviría al otro hombre para que todo estuviera equilibrado la waifu se pregunta de qué está hablando y que si se ha vuelto loco y pregunta que si empieza a salir con Shoma pues él acabaría desviviéndolo él le pregunta si está saliendo con él a lo que ella responde que no que ella le ha dicho que él es parte de su familia aunque él dice que son demasiado cercanos para ser familia y ella responde que son lo normal pero él la contradice diciendo que no es normal especialmente porque no son consanguíneos ella le dice que eso aplicaría a todos a su alrededor pues el único familiar consanguíneo que tiene donde vive es su abuelo además él habla como si estuviera celoso de Shoma Kirishima le dice que quizás sí y que puede que tenga razón y esté volviéndose loco de celos ella se asusta pero rápidamente le pide que se calme y le pregunta si está hablando en serio él menciona que si ella quiere puede ser normal y convertirse en un hombre que ella considere normal aunque no sabe cómo hacerlo y nunca lo ha intentado pero está dispuesto a hacerlo por ella y que si ella le dice los puntos importantes cree que lo hará muy bien la waifu pregunta qué tontería es esa y si cambiaría su estilo de vida para agradar a una mujer él le dice que sí en eso piensa que planeaba quedarse callada pero no le parece justo y le dirá algo después de un año ella lo abandonará y volverá a Osaka y apuesta que él puede actuar como el novio perfecto que siempre soñó pero son un cara que se enamore de él el tipo le pregunta qué debe hacer y ella responde que sigue preguntando tras acostarse con tantas chicas ella se decepciona de que él no lo sepa y en lugar de actuar como alguien decente debería volverse el lunático más desequilibrado del mundo y eso sería mil veces mejor él le dice que aunque esté enamorado había pensado que algún día se cansaría de ella pero estaba equivocado y mientras ella siga siendo como es él la seguirá amando por toda la eternidad ella le dice que está loco y él agradece y le dice que dio el primer paso para ser su esposo a lo que la waifu le dice que hablar con él le da dolor de cabeza y que va a cambiar si comer algo en chinga el prota se pone para cocinar mientras ella se cambia pero le pide que salga del cuarto de inmediato por la mañana ella nota que tiene fiebre y recuerda que todos los años se resfría en verano y le envía un mensaje a Kirishima avisando que está resfriada y que faltará a la escuela pero que él no debe ir hasta allí porque ella está bien algunos minutos después oye el timbre y era Kirishima trayendo bebidas isotónicas él le dice que estaba corriendo por el parque junto a la avenida cuando vio su mensaje y fue a la tienda a lo que la waifu le dice que eso está más de un kilómetro y le pregunta si vino corriendo desde allá y le dice que no necesita preocuparse y que esto le pasa todos los años él menciona que va a comprar más bebidas y si no tiene apetito comprar una gelatina y yogur pero la waifu le dice que así llegará tarde a la escuela ella le responde que no irá a la escuela se quedará a cuidarla ella le dice que no debe faltar porque solo tiene un poco de fiebre y bajará cuando descanse pero él le pregunta si quiere ir al hospital y ella le dice que odia los hospitales en eso él recuerda que la operaron para quitarle el riñón y ella responde que soportó esa vez gracias a su odio hacia él a lo que él de algún modo se siente halagado ella lo empuja y le dice que vaya a la escuela de una vez y que si pasa algo ella le avisará él le dice que enviará mensajes cada hora y que al menos debería leerlos o escribirle cuando quiera y si necesita algo él irá de inmediato ya durante clases contesta así que decide ir hasta allá y mientras va a recibir un mensaje de un hombre llamado Segawa y cuando llega al lugar nota que las personas ya se han ido y llama a Tachibana preguntándole si recuerda el caso de un hombre de los Higashi que durmió con su amante y huyeron juntos él dice que estaban en un prostíbulo pero terminaron escapando así que le enviará la ubicación y pregunta si Tachibana puede mandar a alguien avisándole que el lugar no está bajo la protección de ningún clan y si alguna de sus filiales se encarga recibirán una comisión Tachibana le pide a Kirishima que se quede allí y que enviará a alguien pero este le pregunta si puede hacerlo cuanto antes porque Yoshino está resfriada Segawa se queje y le dice que solo lo llamó porque no es un Yakuza pero Kirishima le responde que de hecho no lo es pero el sujeto que está por llegar sí ya que él no puede luchar contra los Yakuza si espera resolver el problema sin ellos y hasta un idiota sabe eso y que si no quiere pagar por la protección pueden alquilar toallas y plantas hay opciones y antes de irse pregunta Segawa si conoce algún hospital que atienda pacientes de noche y al llegar a casa de Yoshino ella no responde al timbre así que le entra y se disculpa por llegar tarde le toma la temperatura y nota que tiene 39 grados así que decide llevarla al hospital la carga en brazos y coloca en el auto ella siente que su cabeza da vueltas y Kirishima nota que está recostada podría estar mareándola así que le incorpora un poco y la apoya en su pecho ella piensa que es un aroma agradable y se pregunta qué aroma es Kirishima llama al abuelo de Yoshino y le dice que la fiebre ha bajado Renji se disculpa por hacer que él pase los días pegado a ella y Kirishima le dice que cree que ella estará al menos un año con él el abuelo le dice que a ella se le parecen los modos más extraños y se disculpa por las molestias y le pide que la cuide durante ese año en eso Kirishima responde que después de todo fue lo que acordaron mientras que Shomo observa a Renji salir en auto luego Yoshino despierta y se da cuenta de que la fiebre ha bajado mientras que a su lado Kirishima le dice que está contento por eso la waifu se asuste y le pregunta qué está haciendo allí a lo que el prota responde que pasó toda la noche a su lado porque ella tenía mucha fiebre entonces ella recuerda todo lo que pasó y menciona que se arrepentirá toda la vida por haber dejado que él la viera en ese estado y también se disculpa por haberle causado tantas molestias luego pregunta el quien la puso allí porque desde ese sitio podría ver toda la habitación y así cubrirla si entraba alguien en la casa por lo que ella pregunta quién entraría y él responde qué personas que querían eliminarla ella le pregunta de qué está hablando y él dice que es porque la ama y que si ella fallece él sufriría infinitamente cosa que la waifu no entiende bien y le pregunta si él pasó toda la noche cuidándola a lo que él responde que no fue nada y que no puede dormir cuando no está solo así que volverá a su cuarto pero cuando él está saliendo ella lo detiene y le dice que estaba pensando en darse un baño y preparar algo de comer y le pregunta si no quiere quedarse ya que él no ha comido nada por su culpa él le responde que está bien pero que además pensaba tomar una siesta ella le pregunta por qué no duerme allí y él dice que no puede dormir con otra persona cerca por lo que ella le afirma que no debe preocuparse porque si alguien entra ella lo eliminará por él Kirishima se muestra impresionado y sonríe diciendo que si confía en su amor ella podría acabar decapitándolo la waifu le responde que no siente ni un milímetro de amor por él y que no lo exterminará por ahora y debido a esto él le dice que no vale la pena ni para que ella lo acabe que no esperaba menos de ella y que por eso la ama la waifu le pregunta si no va a bañarse pero el prota no está muy seguro y no le molesta la idea ya que incluso se alegra pero siente como si solo hubiera ido a visitar un pariente y acabará quedándose a dormir la waifu le pregunta qué significa eso y si se va a bañar o no y él responde que sí luego come juntos en eso Yoshino está preocupada porque faltó y ahora tiene poco tiempo para estudiar para los exámenes finales y solo le quedan dos días para estudiar además no es buena en matemáticas Kirishima le dice que le ayudará pero ella responde que mejor no ya que él también necesita estudiar él le dice que no se dedica demasiado a los exámenes y solo hace las tareas y pasa los apuntes en eso Yoshino le pregunta cómo estudia y él le explica que lee el libro en clases y luego resuelve el coderno de ejercicios ella responde que no sabe por qué preguntó diciendo que hasta lo más básico le resulta difícil y que le costará llegar a la universidad y nuestro prota le asegura que lo logrará y que si no cuando tenga algún problema puede contar con él la waifu le responde que ella está asumiendo que se van a casar y al hablar de universidad recuerda que irá a Yokohama cuando termine el último examen ya que su prima de Kioto se está mudando allí luego en la estación Yoshino está con Kirishima le dice que no tenía lugar mejor que ellas en eso Yoshino le pregunta si va mucho por allí y él le cuenta que suele ir acompañado lo que hace que ella se dé cuenta que va con sus novias él solo sonríe y Yoshino le dice que no se esfuerza por mentir a lo que él responde que mentir solo haría que ella lo odiara y ella comenta que ya va entendiendo en eso Kirishima le cuenta que su prima tiene un año más que ella y que está entrando a la universidad Yoshino le pregunta cuánto ha investigado sobre su prima y él dice que un poco el padre de Yoshino y la madre de su prima son medio hermanos en eso la waifu le comenta que él sabe bastante y técnicamente su prima es hija del amante de su abuelo y Kirishima comenta que es un árbol genealógico complicado y Yoshino dice que eso es típico de los yakuza entonces la waifu menciona que la madre apareció con su tía cuando ella tenía 10 años y que no sabe si realmente son parientes pero su abuelo lo investigó y la crió como hija y pues a estas alturas ya es su tía así que de cualquier forma son familia el prota agrega que su prima fue una escuela internacional desde primaria y estudió en el extranjero y en septiembre entrará a estudios internacionales que es el camino típico de una chica rica Yoshino comenta Yoshino sigue teniendo un rostro hermoso idéntico al de Renji ella le responde que ya está comenzando con su comportamiento raro y la prima se presenta ante Kirishima diciendo que su nombre es Subaki Akashigata Yoshino dice que tal como lo había mencionado antes Subaki es una verdadera señorita con mucho estilo tiene grandes ojos negros y cabello largo cortado como una princesa ya que a donde sea que se mire es la típica chica que otras odian exactamente como le gustan a él nuestro prota le dice a su waifu que no sea tan grosera y que realmente es muy bonita y se nota que son primas y le dice a Subaki que se alegra de conocer una chica tan guapa Yoshino le advierte a su prima que él es un adulador profesional a lo que Subaki responde que había oído que el novio de Yoshino era guapo pero que en realidad es todo un galán y ella aclara que él no es su novio en el camino Subaki pregunta como le fue a Yoshino en los exámenes y ella le pregunta si realmente quiere saber Kirishima le dice que no se preocupe y que recuerde que pasaron toda la noche estudiando en eso la waifu dice que fue horrible en matemáticas y que no debería ni pensar en la universidad ya que es capaz de no graduarse Subaki le dice que si eso ocurre pueden abrir una florería juntas y la waifu pregunta que clase de consuelo es ese en eso Subaki dice que ya están allí y que deberían ir a alguna tienda pero Yoshino comenta que francamente no hay nada que le interese comprar y le pregunta a Subaki si quiere algo la chica responde que quizás una bolsa para llevar a la universidad y al pasar por una tienda ve unas sandalias pero antes de poder señalarla a Yoshino Kirishima la interrumpe y le muestra las sandalias a ella diciéndole que le quedarían bien en eso Yoshino dice que son hermosas pero que la harían ver demasiado alta Kirishima responde que a él no le molesta pero ella dice que a ella sí le incomoda y Subaki solo observa la situación tras esto van a comer y Yoshino se queja de que está muy llena la prima le dice que es linda porque se parece a Renji y que se ve aún más linda estando un poco más llena la waifu responde que por algún motivo Subaki cree que Renji es perfecto y seguidamente la waifu le dice que él tiene sus defectos pero que son parte de su encanto único lo que lo hace maravilloso además su apariencia su rostro y su complexión son simplemente impecables y que él es una obra de arte por lo que el proteger le da la razón a Yoshino de que se parece a él pero que para él Yoshino es aún más perfecta y mientras beben Subaki le dice a Yoshino que tenga cuidado que los aduladores son muy infieles ella le responde que no necesita que se lo diga ya que Kirishima tiene una montaña de mujeres y que ella no tiene cara para hablar de infidelidad Subaki le pide que no sea así que ahora está ocupada y que por eso no son tantos Yoshino le dice que es una mentirosa y le pregunta con cuánto se está saliendo ahora Subaki responde que son tres y que siempre cambia los de reserva así que ella perdió la cuenta en eso Yoshino le dice que no tenga reservas y le comenta a Kirishima que al igual que él Subaki no tiene ninguna noción de fidelidad a lo que el prota comenta que ningún hombre podría resistirse si una chica tan hermosa lo sedujera la prima pregunta hasta qué punto han llegado y si ya han dormido juntos Kirishima dice que si hiciera algo antes del matrimonio la familia de Yoshino lo eliminaría además le encanta dejarlo mejor para el final por lo que la forma en la que están ahora es perfecta y Subaki dice que en realidad siempre ha querido acostarse con el hombre que duerma por primera vez con Yoshino ya que así estarían unidas por el mismo hombre Kirishima dice que a él no le molestaría y Yoshino le dice a los dos que hagan eso y dice que no sabe si podrá comérselo todo a lo que Kirishima le dice que si no puede comerlo todo él lo comerá por ella y Yoshino entonces decide pedir el postre y le dice que logrará comerlo pero que primero irá a lavarse las manos y cuando Subaki y Kirishima se quedan solos la chica comenta que no está preocupada por Yoshino porque Kirishima parece atento además de que él es más fácil de entender de lo que esperaba y le menciona que él trata a las dos de manera distintas Kirishima le pregunta a qué se refiere y Subaki explica que él no disfruta hablar con ella ni en lo más mínimo y ni siquiera se le pasa por la mente no tiene nada que decirle y solo habla lo que cree que ella quiere oír por eso todas caen de inmediato en sus caprichosas galanterías pero admite que él la ha sorprendido y que se anticipa todo lo que Yoshino quiere y no permite que nadie intervenga y eso no es todo ya que cuando su prima empieza a hablar de algo su actitud cambia y se interesa de inmediato queriendo ser lo más amable posible para que ella le preste atención aunque parece que no está funcionando el prota comenta que no sabía si debería preguntar eso pero antes de que pueda continuar Yoshino aparece con el postre y de regreso a casa Yoshino recibe una llamada de Inamori quien le avisa que la escuela ya muy mencionaron que le falta entregar algunas tareas de matemáticas ella recuerda que dejó las hojas en el libro y lo olvidó y el profesor dijo que esperaría hasta las 8 entonces Kirishima sugiere que tomen un taxi para regresar rápidamente y cuando ella se sube el prota le dice que llevará a Subaki al hotel y luego irá a casa y antes de ir al hotel Kirishima le propone a Subaki tener una pequeña cita ella responde que sabía que él diría eso y le pregunta dónde le gustaría ir entonces van a la rueda de la fortuna y Subaki le dice que no deben contarle a su prima el prota por su parte pregunta si ella conoce al grupo Dosekai la mayor entidad médica privada del país ella dice que sí y él menciona que la pareja de su madre desde hace 15 años es el director del hospital de Kioto Subaki comenta que él sabe mucho sobre su padre y Kirishima responde que los rumores sobre ellos no son buenos puesto que financian políticos tienen lazos con la mafia y lo más relevante que realizan trasplantes ilegales luego va directo al gran y pregunta dónde está el riñón de Yoshino explica que una principiante no podría vender un riñón tan fácilmente y él también pensó en vender un órgano pero en Japón es difícil sin contactos Subaki le pregunta por qué quiere vender sus órganos y Kirishima dice que como Yoshino vendió el suyo él pensó en hacer lo mismo ella comenta que él debería haberse lo pedido a ella pero el prota responde que sabía que ella era la única con quien Yoshino podría contar para algo así aún así por más que buscó no encontró el riñón de Yoshino y pensó que tal vez nunca lo vendió ya que en realidad nunca se los trajeron Subaki solo le dio los 4 millones y un día mientras Yoshino dormía comprobó que ella tenía una pequeña cicatriz en la costilla izquierda cuyo tamaño y ubicación coinciden con una cirugía endoscópica entonces existen dos formas de saber la verdad hacer una resonancia o preguntarle a Subaki Subaki comenta que nadie ha hablado con ella sobre ese tema en un lugar como ese y le pregunta por qué le está tan interesado en Yoshino Kirishima le pregunta cuál fue su primera compra de alto valor en su caso fue un boleto de tren bala el 22 de junio y cuando estaba en primer año de secundaria juntó ese dinero que tenía y compró un boleto para el tren de las 12 hacia Shinosaka ya que escuchó que habría un funeral del grupo Kirigaya al que asistiría la nieta Osayoshino del jefe del clan Somei ella le pregunta si Yoshino sabe esto y él responde que no que solo puede decir que está interesado en ella porque la ama Subaki menciona que no recuerda cuál fue su primera compra cara pero que sí recuerda algo que compró recientemente 1500 mililitros de sangre que compró por 4 millones de yenes les trajeron sangre hasta dejarla al borde de la muerte pero no su riñón Subaki no le contó a Yoshino pero guardó su sangre y ella le pregunta a Kirishima si la quiere él responde que sí que está dispuesto a pagar el precio que ella quiera Subaki le dice que no se la dara y comenta que primero engañó a Yoshino y ahora rompió su acuerdo de confidencialidad entonces el protal advierte que es mucha sangre y que podía dejar secuelas la waifu dice que intentó hacer que Yoshino cambiara de opinión pero que su prima le respondió que prefería morir antes que dejar que Kirishima la subestimara por lo que si no hubiera riesgo para su vida no habría valido la pena Kirishima la agradece y dice que ella es tan encantadora como Yoshino Subaki lo llama adulador bueno para nada pero dice que al menos Yoshino parece contenta así que lo dejará en paz por ahora sin embargo si él alguna vez se convierte en un hombre despreciable está dispuesta a someter a Yoshino a una cirugía plástica tan radical que aunque él la busque jamás podrá encontrarla y Kirishima le pregunta cómo decidiría si él se convierte en un despreciable y ella responde que se basara en sus propios juicios luego vemos a Yoshino contenta por haber entregado las tareas mencionando que se siente mucho más aliviada y le pregunta si él ya le preguntó a Subaki lo que quería Kirishima pregunta a qué se refiere y ella le dice que no intenta esconderlo que es imposible que no la haya investigado aunque ella no le preguntará nada porque no está interesada y añade que no confía en él pero sí en Subaki y que no le molestaría si los dos conspiraran contra ella porque ella eligió confiar en Subaki y si algo sale mal será porque ella no pudo hacer más el prota le comenta que ella y Subaki se parecen y luego recibe un mensaje de Subaki y Yoshino se da cuenta de que intercambiaron contactos él le dice que sí y que Subaki lo llamó para salir de nuevo nuestra waifu comenta que ya se hicieron muy amigos y él responde que ella ya encontró un lugar para alquilar Yoshino le comenta que le pida la ubicación para celebrar la mudanza sin embargo al mirar su celular nota que Subaki le envió una foto suya en la playa Kirishima impresionado comenta que es hermosa mientras Yoshino desesperada le pide que borre la foto y pregunta si planea publicarla en internet o algo así a lo que él responde que eso sería un desperdicio y le pide que por favor le permita quedarse con la foto mientras tanto Subaki observa una foto de Ren ya adolescente y comenta que él también era muy lindo cuando era adolescente agradeciendo a Kirishima en eso Subaki le cuenta a Yoshino que cuando Kirishima tenía 12 años fue a verla pero no logró que se encontraran Yoshino se pregunta por qué fue y Subaki le dice que tal vez desde entonces ya le gustaba la waifu comenta que él esperaba que ella fuera una chica terriblemente malcriada aunque duda que su afecto hacia ella sea muy inocente Subaki le pregunta a qué se refiere y su prima le responde que si llegara a enamorarse de él seguramente en ese mismo instante él perdería todo interés en ella además siente que él está obsesionado con ella pero si se lo dice y él empieza a disimular será aún más difícil saber lo que realmente piensa y es más fácil tratar con él cuando actúa como un loco con esto entonces Subaki menciona que está siendo difícil para ella y que es una pena que el primer chico que se le declaró sea el prota Yoshino comenta que eso fue culpa suya Subaki le pregunta si alguna vez le preguntó a Kirishima sobre sus exnovias y Yoshino responde que sabe que él duerme con muchas chicas pero honestamente solo habla con él sobre comida y noticias por lo que no sabe mucho Subaki dice que suenan como una pareja de jubilados y que independientemente de lo que ella haga es mejor que se asegure bien de lo que él siente si es obsesión o amor verdadero y que si es lo primero aunque regrese o sacas a armar un gran lío pero bueno el primer trimestre concluye en la escuela y comienza las vacaciones de verano nuestra waifu se pregunta cómo va a diferenciar si él la ama o está obsesionado con ella y en eso observa algunas chicas hablando con Kirishima pero ellas salen corriendo al ver a Yoshino seguidamente nuestro prota se disculpa por la demora y pregunta si se van a casa ella le pregunta de qué está hablando con las chicas y él responde que cómo abrirán el campus en vacaciones pues hablaban sobre quiénes serían los guías el comité disciplinario debe encargarse de los visitantes y como él es miembro pues también es responsable Yoshino sorprendida pregunta si es una broma y cuándo es que él ha sido tan disciplinado él responde que es cierto que no respeta la ley pero las reglas de la escuela sí y la waifu comenta que pensó que se le estaban confesando y Kirishima dice que varias lo hicieron pero como él las rechazó a todas después se corrió a la voz y dejaron de declararse a lo que la chica le dice que apuesta que él no tiene amigos hombres porque si ella fuera uno de ellos estaría furiosa Kirishima dice que tenerla ella es más que suficiente y Yoshino le pregunta si es como un amigo hombre y Kirishima dice que tal vez sí después de todo ella es su primera amiga sorprendida nuevamente ella comenta que sólo hablan de comida y noticias pero Kirishima dice que sólo habla de eso con ella pero las chicas hablan con él aunque él no haga nada pero sólo con ella puede hablar de comida y noticias debido a esto la waifu responde que eso significa que le propuso matrimonio a su primera amiga y él sonríe y dice que tiene razón en eso la waifu piensa que no es que él la ame o esté obsesionado con ella ni siquiera la ve como un prospecto amoroso y ni siquiera está en la misma categoría que sus antiguas novias y se pregunta por qué arriesgó su vida y tuvo tanto cuidado ya que fue un desperdicio por otra parte en un evento algunos hombres comentan y observan la presencia de Nao Shota una chica famosa que regresó recientemente a Japón ella escucha los comentarios hasta que sus amigas llegan con bebidas las chicas comienzan a conversar y notan que el ex novio de Nao llamado Ozu está en el lugar le preguntan por qué terminaron y ya les cuenta que cuando le contó que participaría en un concurso de belleza él le dijo que no sabía que ella era tan desesperada las chicas le dicen que hizo bien en terminar y Nao piensa que son puras mentiras porque sabe que todas dicen que es manipuladora a sus espaldas y se pregunta qué tiene de malo serlo ya que ella se esfuerza más que los demás para que la gente la quiera y de este grupo ella es la más exitosa y en breve una de las chicas dice que a veces es un poco ingenua y eso preocupa por lo que no debería salir con personas peligrosas las chicas miran a Kirishima y dicen que él es un ejemplo comentando que hacía mucho tiempo que no lo veían y que escucharon rumores muy extraños sobre él el prota se acerca y dice que hace tiempo que no veía a las chicas y una de ellas le dice que justamente hablaban de eso pero él rápidamente comenta que las ha visto en comerciales luego presentan a Nao y dicen que ella gana un concurso de belleza en la universidad él dice que lo sabe porque la vio en las redes sociales y una de las chicas recuerda que pronto aparecerá en un gran evento en Osaka y nuestro prota menciona que es impresionante y que si tiene tiempo irá ya luego en el baño Nao piensa que ninguna de ellas sabe pero que en primaria ocurrió un incidente muy grave y violento que trataron de ocultar y después de eso conoció a Kirishima y salieron durante las vacaciones de verano viéndose casi todos los días y sabía que él era peligroso y luego al salir del baño Kirishima la saluda y ella se disculpa este le dice que no hay problema pues también fingió no conocerla además ya han pasado 3 años y no le contará a nadie ella se disculpa por las molestias y él le dice que ya ha cambiado puesto que antes daba la impresión de siempre decir lo que pensaba la chica por su parte expresa que cuando estaba en el extranjero tenía que ser más directa pero en Japón eso hace que te excluyan y él le dice que no debería esforzarse tanto en agradar a los demás y le da su número pidiéndole que lo llame si necesita algo después en casa Yoshino recuerda que durante la conversación con Tsubaki ella le preguntó si no le daba curiosidad saber a dónde iba Kirishima cuando salía y al darse cuenta de que él ya llegó lo llama y le pregunta si recuerda que acordaron ir juntos a Osaka para el obón por lo que pensó en comprar boletos para el 7 y 8 de agosto pero que si tiene otro compromiso puede llegar después él le pregunta si podría mover la fecha de partida para julio a lo que ella dice que está bien y mientras mira una publicación de Now él le dice que tiene en la estación la waifu dice que va al cementerio y le pregunta qué hará él mientras tanto ya que su abuelo no estará en casa hasta agosto él le dice que no se preocupe y que paseará solo por ahí ya que no ha ido muchas veces a Osaka ella le dice que si buscan pelea con él no debería responder pues no sabe lo que podría pasar si causa problemas en Osaka y por eso no debería separarse de su lado él le pide que lo repita ya que le parece un coqueteo a lo que ella le dice que lo tome en serio y sugiere que compren algo para almorzar así que caminan bastante y al final ella dice que es mejor tomar un taxi en el auto ella se disculpa por hacerlo ir a tantos lugares con ella y él le dice que no hay problema y que se divierte al ver que ella está bien además hace tiempo que no la veía sonreír y también luce linda avergonzada pero su rostro cuando está feliz es el mejor ella le dice que otra vez está diciendo cosas tan vergonzosas como si nada y de repente le pide al conductor que detenga el auto y pregunta qué está haciendo ahí resultando ser Shoma quien está tomando una bebida este le dice que está comiendo takoyaki y ella le pregunta cómo puede comer eso en la calle con tanto calor pero ese no es el problema sino la universidad él responde que sus clases de hoy ya terminaron pero ella dice que es un mentiroso él admite que en realidad fue a buscarla suponiendo que almorzarían allí y ella comenta que la conoce bien ya que ella no mencionó nada en ese momento Kirishima pregunta qué harán con el auto y comienza a mirar fijamente a Shoma y Yoshino se da cuenta de que le había dicho que no respondiera si lo provocaban pero la persona con más probabilidad de pelear con él está más cerca de lo que pensaba así que ella le dice a Kirishima que tome el equipaje y que pagara el taxi en eso la waifu habla con la dueña de la tienda ya que se estaba peleando con Shoma por haber dejado cenizas de cigarro algunas señoras comentan que él es muy guapo y Kirishima agradece de forma simpática y de inmediato rumorean que es muy diferente a los hombres de Osaki y la dueña golpea a Shoma diciéndole que él también es guapo y que debería ser sociable como Kirishima por otro lado Nao conversa con una compañera de trabajo y la chica le pregunta si era las actividades del club donde era voluntaria Nao responde que irá pero probablemente solo para saludar la chica le pregunta si últimamente ha visto a Ozu ya que ambos estaban en el mismo club la waifu dice que parece que él no participará en el voluntariado de Kansai y su compañera comenta que espera que sea solo eso y que no sabía que él era hijo de un ejecutivo de Embrace Productions debido a que su madre es una presentadora de noticias muy popular y Nao menciona que solo salieron durante tres meses por lo que no sabe mucho sobre él aunque en realidad piensa que claro que sabía y por eso comenzó a salir con él la chica le dice que es solo un rumor pero que escuchó que un chico de la universidad intentó llevar a una modelo de Embrace a un hotel a la fuerza y fue tan grave que intervino la policía pero la chica piensa que podría tratarse de una amiga de Ozu ya que él tiene dinero y contactos además de que probablemente alguien quiso aprovecharse por eso cuando Nao mencionó que él había entrado en contacto pensó que quizás alguien había pedido conocerla y seguidamente le sugiere que podría ignorarlo conseguir un novio y es que una amiga le contó que cuando un chico extraño la seguía consiguió un novio y el problema se resolvió y Nao recuerda a Kirishima en eso nuestra chica llega casi su prometido es amable con los guardias luego sube en ambos a su habitación y empieza a observar algunos objetos que ella hizo cuando era más joven la waifu le comenta que quedaron horribles pero que si él quiere puede quedarse con uno él acepta y ella baja a hablar con Shoma y en ese momento Kirishima revisa su celular y ve un mensaje de Nao diciendo que le alegro volver a verlo ya por la noche los tres salen a cenar y de regreso mientras hablaba sobre la comida ella intenta prestar atención a ambos al mismo tiempo y piensa que eso es agotador y nuestro prota comenta que tendrá que separarse de ellos ya que reserva un hotel cerca y por la mañana irá a la casa de la waifu ella pregunta por qué ya que podría quedarse a dormir en su casa pero él dice que no podría abusar de esa manera así que deja a Yoshino a cargo de Shoma y se va y en un mercado este le pregunta si él siempre se comporta así y Yoshino responde que básicamente sí entonces Shoma le dice que debería estar más atenta a lo que hace Kirishima ya que con tipos como él nunca se sabe la waifu recuerda que su prima dijo algo similar y que tal vez debería esforzarse más mientras tanto en el hotel Kirishima le dice a Nao que no se preocupe que él no es un Yakuza y ella le pregunta por qué fue a Osaka y él responde que fue para verla Nao le dice que no necesita que la dule pero él le dice que es verdad y le pregunta por qué le escribió a lo que ella dice que simplemente tenía ganas de verlo y le pregunta si estará en Osaka mañana y él dice que se quedará varios días a lo que ella le pregunta si saldrá con su novia pero él dice que no tiene novia aunque le gusta a alguien y ella comenta que no se puede confiar en él y luego este se va a tomar una ducha y Nao mira el celular de Kirishima y ve que tiene una foto de Yoshino y una nueva notificación sin leer por otro lado vemos como Yoshino y Kirishima visitan una universidad él se impresiona porque ella le hace un llavero ya que el que él había tomado anteriormente estaba lleno de polvo en eso Nao ve a Kirishima junto a Yoshino y siente celos así que hace como si se encontraran por casualidad y Nao le cuenta que conoce a Kirishima porque estuvieron en la misma escuela primaria ella dice que en ese entonces él ya era especial a pesar de que sus padres eran normales Yoshino pregunta si los padres de Kirishima siguen vivos y Nao responde que cree que sí entonces la waifu le pregunta si sabe algo sobre un incidente violento a lo que la chica responde que aunque no sabe mucho y que solo recuerda que había un famoso dojo de karate al que Kirishima asistía y que un día tuvo una pelea con sus compañeros dejándolos gravemente heridos sin embargo no sabe si eso es realmente cierto pero antes de separarse Nao le pide a Yoshino que no le cuente nada a Kirishima a la vez que la waifu le pide su número de teléfono mientras mira su celular Nao piensa que Yoshino no parece muy inteligente y que el gusto de Kirishima parece haber cambiado en ese momento aparece Ozu quien menciona rumores que dicen que le está obligando a presentar chicas de la agencia a ciertos hombres aunque este Ozu aclara que en realidad lo hacía para ganar una comisión Nao le pregunta por qué está contándole eso y Ozu responde que sabe que ella durmió con Kirishima porque tiene pruebas y que puede hacer que las personas se enteren Nao le pregunta qué quiere que haga y él le dice que debe enviar a Kirishima un lugar que le indicará al igual que debe ir acompañado de Yoshino y le asegura que Nao no debe sentirse culpable porque el mismo Kirishima dijo que ella se estaba involucrando con él lo que provoca que la waifu se quede asustada más tarde nuestra pareja va a un acuario a Yoshino le hace muchas preguntas como cuál es su comida favorita y su fecha de nacimiento él comenta que realmente parece que van a casarse a lo que ella responde que ni en broma se va a casar con él pero eso no significa que no quiera saber más sobre él Kirishima no miente pero tampoco dice toda la verdad y Yoshino menciona que en ese caso es suficiente su celular suena y se aleja para contestar ya una vez se reúne con Nao Kirishima le cuenta que le hizo que Ozu se enterara de que ellos estaban saliendo sin embargo Ozu es el responsable de los rumores sobre que se acerca a chicas de la agencia y luego las hace desaparecer debido a que esto ocurrió con tres conocidas de Kirishima y Nao sería la cuarta el objetivo de Ozu siempre ha sido Nao y probablemente sus jefes quieran hacer lo mismo con ella usan a Ozu y Ozu la usa a ella y Nao dice que Kirishima la usó para atrapar a Ozu y él responde que si no lo hubiera hecho las cosas habrían salido mucho peor porque le envió un mensaje Kirishima le dice que él recibe los mensajes del celular de Yoshino y que no recibió nada pero Nao responde que envió el mensaje a la tablet de Yoshino en ese momento Kirishima comienza a verificar su notebook y recibe una llamada de su chica quien le pregunta si está con Nao ella le dice que Ozu no está en el lugar al que Nao la envió y eso es porque está justo frente a ella ante tal cosa la waifu escucha todo el plan y se da cuenta de que los hombres a los que ella y Kirishima golpearon en el club está con Ozu además hay un hombre de cabello rojo que parece ser un host al oír esto Kirishima le dice que debería irse a casa y que él se encargará del resto aunque Yoshino responde que si alguien debe seguir órdenes ese sería Kirishima el protan de tal situación llama a Shome y le informa que se metió en problemas junto con Yoshino y que la escondió en un karaoke pidiéndole que vaya a recogerla Shoma responde que si algo le suceda a Yoshino Kirishima pagará con su vida algo a lo que responde diciendo que últimamente también ha pensado que sería mejor si Shoma no tuviera vida por su parte Ozu se aleja de los hombres y habla con Asami un hombre intimidante involucrado en el plan sin embargo antes de que Ozu pueda reflexionar sobre lo intimidante que es aparece Yoshino quien finge ser una compañera de él y como Ozu no conoce el rostro debido a que Kirishima controla la difusión de sus fotos este lecri comienza a beber juntos y ya luego de que el prota deja Nao en el karaoke en eso Shoma aparece pensando que Yoshino estaría allí pero Nao le explica que Kirishima la dejó allí y que no tiene nada que ver con la situación pero agrega que si Shoma quiere encontrar a Yoshino puede usar el celular que Kirishima dejó con ella ante eso Shoma insiste en que Nao lo acompañe pero cuando están saliendo unos hombres aparecen al principio Shoma no les presta atención pero en cuanto mencionan que van a desvivir a Yoshino empieza a golpearlos a todos al terminar con ellos aparece el hombre de cabello rojo y le pregunta si él es Kirishima Shoma lo llama risitos pero el hombre lo ataca diciendo que su peinado ondulado está de moda por otro lado mientras Ozu bebe con Yoshino recibe una llamada de uno de los hombres informándole que Kirishima escapó y que lo están persiguiendo Ozu se va apresuradamente y Yoshino comienza a buscarlo en eso Kirishima llama a su waifu la cual lo regaña por no seguir sus instrucciones argumentando que si lo hubiera hecho todo habría terminado más rápido Kirishima explica que no quería involucrarla en el asunto y le pide que se vaya a casa pero Yoshino dice que le está resolviendo asuntos turbios en otro territorio y que aunque ella se lo pida él no se detendrá entonces le dice que si va a continuar debería ir con todo y deshacerse de todo sin ser descubierto además agrega que si muere en el proceso ella se encargará de los cadáveres y que si no le gusta eso sería mejor que volviera a Tokio Kirishima le dice que había algo que quería contarle en el acuario su cumpleaños es el 13 de noviembre y nunca se lo había dicho a nadie también confiesa que nunca había pensado en cuál es su comida favorita pero que los platos que más disfruta son los que comparte con ella y aunque no tiene pasatiempos le gustaría compartirlos de ella y le pregunta si pueden casarse cuando cumpla 18 años ya que está convencido de que él es el único hombre que puede ser su esposo y ella es la única que puede ser su esposa afirmando que es quien más la ama en todo el mundo y que incluso si ella saliera con otra persona no funcionaría Yoshino le pregunta si está buscando pelea pero él le propone una apuesta si logra resolver todo antes de la medianoche ella aceptará salir con él hasta que se gradúen sin embargo si no lo logra la dejara en paz Yoshino dice que si van a apostar lo lógico sería que compitieran por lo que si él resuelve todo y la vence entonces ella será su novia o lo que quiera pero primero él necesita sobrevivir el prota le asegura que está motivado y que ya ha encontrado el lugar perfecto para luchar